Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y en esta ocasión les traigo una historia de un caso que cualquiera habría pensado que iba a pasar totalmente desapercibido, que a los pocos días todos se iban a olvidar de él, pero sucedió todo lo contrario. Este caso incluso llegó a inspirar una parte de una película y se podría decir que también llevó a que empezaran a cambiar muchas cosas que eran necesarias. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Ruthie Mae McCoy. Nos ubicamos en Estados Unidos. Ruthie Mae McCoy nació en Arkansas en el año 1935. Sin embargo, pasó la mayor parte de su infancia en el lado sur de Chicago, que como podrán ver es un área bastante deteriorada. La vida de Ruthie fue difícil desde el inicio. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas constantes, lo que convirtió cada día de su vida en una lucha por sobrevivir, tanto para ella como para su familia. Además, el vecindario en donde vivían estaba plagado de crímenes. Por lo tanto, Ruthie se expuso a un entorno peligroso desde temprana edad. Todas estas experiencias difíciles que pasó dejaron una marca profunda en Ruthie, ya que vivió situaciones que ningún niño debería tener que enfrentar jamás. A medida que Ruthie entraba en la adolescencia, comenzó a actuar de una manera bastante preocupante. Tenía comportamientos que cada vez se volvían más erráticos, dejando a quienes la rodeaban desconcertados y sin saber cómo ayudarla. Con el tiempo, estos extraños comportamientos se convirtieron en una parte constante en la vida diaria de Ruthie. Cuando alcanzó la edad adulta, los problemas de salud mental de Ruthie se intensificaron. Tenía ataques repentinos en donde, por ejemplo, empezaba a hablar sola o a tener reacciones agresivas hacia extraños en la calle. Estos comportamientos se volvían cada vez más y más frecuentes. Un día, Ruthie fue a ver a un especialista, quien le dio finalmente su diagnóstico. Padecía de esquizofrenia residual. Esto significaba que Ruthie había presentado episodios de esquizofrenia en el pasado, aunque en ese momento no mostraba síntomas activos de esa enfermedad en particular. Sin embargo, debido a todos sus problemas de salud mental para Ruthie, mantener un trabajo estable se convirtió en una batalla cuesta arriba. Le costaba demasiado mantener un mismo empleo por periodos de tiempo prolongados, ya que en ciertos momentos de crisis, Ruthie tenía que ser internada en instituciones para recibir tratamiento. A los 27 años de edad, Ruthie dio a luz a su única hija, Bernita, siendo madre soltera. Cuando tomaba sus medicamentos, Ruthie podía llevar dentro de todo una vida bastante normal. Para esa época, había conseguido un trabajo en una lavandería. Además, le gustaba mucho a Ruthie asistir a la iglesia. También se ocupaba de las tareas del hogar y del cuidado de su hija. En el trabajo, a Ruthie realmente le pagaban un sueldo bastante bajo. Por lo tanto, ella también dependía de la ayuda del Estado para sobrevivir. A pesar de ello, enfrentaban muchos problemas económicos. Por lo tanto, Ruthie con su hija solían vivir en apartamentos en mal estado la mayoría del tiempo. En 1983, el apartamento en donde vivían ambas sufrió una inundación. Ruthie y su hija claramente después de este incidente se quedaron sin hogar. Por lo tanto, Ruthie fue hasta la autoridad de vivienda de Chicago para solicitar una vivienda de emergencia. Ella estaba dispuesta a aceptar cualquier lugar que le diera al Estado para vivir. Solo tenía una sola condición. Que no fuera un apartamento ubicado en un piso muy alto de un edificio. Ya que Ruthie le tenía pánico a las alturas. Lamentablemente, conseguir una de estas viviendas por parte del Estado era bastante difícil. Debido a las largas listas de espera que solía haber. Durante años, las únicas opciones disponibles que había para Ruthie eran departamentos ubicados justamente en los últimos pisos de edificios altos. Un día, a Ruthie le propusieron un apartamento en el piso 11 de un edificio de 15 pisos. Después de tanto esperar y sin otras opciones, por más de que le tenía muchísimo miedo a las alturas, Ruthie se mudó a este departamento asignado. Pero digamos que la altura no era el único problema que tenía ese departamento. El vecindario en donde quedaba el nuevo edificio de Ruthie era conocido por su alta tasa de crímenes y porque las personas de allí tenían condiciones de vida muy precarias. Para cualquier persona lo sería, pero sobre todo para alguien como Ruthie, que enfrentaba problemas de salud mental, vivir en un entorno así era realmente un desafío. Era una batalla constante que parecía empeorar sus problemas mentales, haciéndolos cada vez más difíciles de manejar. Vivir en un lugar tan inseguro llevó a Ruthie a tener una vida llena de tensiones constantes. Vivía rodeada de incertidumbre, miedo, ansiedad y paranoia. La permanente inseguridad que había en el barrio y el temor mantenían a Ruthie en un estado de nerviosismo persistente. Siempre que ella iba por la calle, miraba todo el tiempo así para todos lados y se sobresaltaba ante el más mínimo sonido. La paranoia se aferró totalmente a Ruthie. Cada día para ella viviendo en aquel vecindario era una prueba que tenía que enfrentar e intentar salir victoriosa. En el año 1987 apareció una esperanza en la vida de Ruthie, algo que podría cambiar enormemente su calidad de vida. Llegó la noticia de que le habían aprobado el ingreso de seguridad suplementario o SSI. Este era un dinero extra por parte del estado cada mes, que para Ruthie significaba un alivio y un cambio financiero significativo, ya que con esta ayuda ella duplicaría su ingreso mensual. Además, cuando le fue aprobado este ingreso, Ruthie lo recibió con retroactivo. Eso quería decir que le pagaron varios meses más extras. Es decir, era para ella muchísimo más dinero. Para este nuevo ingreso, Ruthie tenía planes ambiciosos. Ella sabía que era su oportunidad de escapar de aquel peligroso vecindario en el que vivía y de dejar atrás una vida de dificultades. Tomó la decisión de empezar a ahorrar para alquilar en algún momento una nueva vivienda. Sin embargo, Ruthie también decidió reservar parte de ese dinero para ella misma. Digamos, para darse algunos pequeños gustos. Se compró algunas prendas de vestir nuevas y objetos para arreglar su hogar. No eran lujos extravagantes, pero sí lo suficiente para destacar en un vecindario donde el robo era lamentablemente común. Y las miradas siempre estaban puestas en las posesiones de los demás. El día 22 de abril de aquel año, Ruthie McCoy llamó en 911. Estaba notablemente asustada. Ella le informó al operador que alguien, al parecer, estaba tratando de ingresar a su departamento a través del baño. La confusión en ese momento se apoderó del operador. Ruthie afirmaba que alguien estaba intentando ingresar a su departamento a través de como del botiquín del baño. Algo que podría sonar bastante extraño. El despachador del 911 por esto no logró entender completamente lo que estaba sucediendo. Pero a pesar de la confusión, envió un coche de policía en respuesta a la llamada de Ruthie. Aunque no con la urgencia que la situación exigía. La angustiosa llamada de Ruthie no fue registrada como un robo por parte del 911. Sino simplemente como una especie de perturbación que estaba teniendo la persona. Mientras la policía se dirigía a la casa de Ruthie, empezaron a llegar más llamados al 911. Y todas provenían del mismo vecindario en donde Ruthie vivía. Los vecinos llamaban informando que habían escuchado bastantes disparos y gritos en el área. Cada llamada que llegaba al 911 añadía más gravedad a la situación. Y pintaba un cuadro sombrío de lo que posiblemente le estaba ocurriendo a Ruthie en su apartamento. Cuando la policía llegó al lugar, se encontraron con la puerta del departamento de Ruthie cerrada. Las autoridades tocaron el timbre, pero nadie atendió. No obstante, se escuchaba que el teléfono de Ruthie estaba sonando en el interior de su casa. Generalmente, como ya vimos en otros casos, en este tipo de situaciones los oficiales de policía hacen todo lo posible para ingresar a la casa, departamento o lo que sea. Pero en este caso no fue así. Como nadie les abrió la puerta, las autoridades simplemente se fueron del lugar. Sin hacer más nada. Al día siguiente llegó una nueva llamada al 911. Esta vez era una vecina de Ruthie, quien estaba acostumbrada a saludarla dos veces al día todo el tiempo. Pero no había visto a Ruthie desde el día anterior y se había empezado a preocupar. La policía volvió a aparecer en la casa de Ruthie, pero pasó lo mismo que la vez anterior. Encontraron la puerta cerrada, tocaron el timbre, llamaron a la puerta, gritaron y no hubo más que silencio. Después de un rato de esperar, las autoridades nuevamente se fueron del lugar. La vecina de Ruthie, por su parte, no se quedó para nada tranquila. Y se puso en contacto con la oficina de administración del edificio en donde vivía Ruthie. Esa misma tarde, enviados desde la oficina, un funcionario y un carpintero se presentaron en el departamento. Tocaron la puerta de Ruthie, pero una vez más nadie les respondió. Acto seguido, el carpintero atravesó la cerradura de la puerta con su taladro. De esta manera lograron abrirla. Todos se quedaron atónitos con lo que vieron al ingresar al departamento de Ruthie. En el interior del departamento, hallaron a Ruthie en su dormitorio. Estaba tendida en un charco de sangre. Tenía una mano sobre su pecho y le faltaba un zapato. La habitación estaba toda revuelta. Había papeles, revistas y demás objetos esparcidos por todas partes. El hecho de que estaba todo revuelto solo podía indicar algo. Ruthie había sido víctima de un robo o un intento de robo seguido de un crimen. Posiblemente cometido por vecinos que accedieron a su apartamento. Pero en el apartamento faltaba algo muy particular. El teléfono de Ruthie. Como les comenté, la primera vez que las autoridades fueron al departamento de Ruthie, al parecer el teléfono estaba dentro del mismo porque la policía lo había escuchado sonar desde fuera. Esto llevó a que las autoridades se preguntaran lo siguiente. ¿Habría estado quizás el asesino de Ruthie dentro del departamento mientras la policía había estado afuera intentando entrar la primera vez? Bajo esta incertidumbre, las autoridades tomaron a Ruthie y la llevaron al hospital del condado de Cook. Allí, lamentablemente, fue declarada muerta. La autopsia reveló que Ruthie había recibido cuatro impactos de bala. Entre paréntesis, recordemos que el día que Ruthie llamó al 911, varias personas más vecinas del lugar también hicieron sus llamadas diciendo que habían escuchado disparos. En la autopsia también se pudo determinar que aquellas heridas de bala habían sido producidas por un arma de fuego de calibre mediano. La primera bala le había producido una herida en uno de los hombros, la segunda en uno de los muslos, la tercera fue en el hígado, pero la que le terminó siendo letal a Ruthie fue la cuarta bala, que terminó ingresando por su pecho. Se determinó que la causa de muerte de Ruthie había sido una hemorragia interna. Probablemente Ruthie no falleció instantáneamente, pero sí poco tiempo después de haber recibido los disparos. Las autoridades empezaron a investigar este caso. Pronto descubrieron que varias personas, varios testigos, tenían bastantes datos importantes y cosas interesantes que contar. Varios testigos dijeron que durante la madrugada en la cual se cree que sucedió el crimen, habían visto a un joven de 18 años llamado Ted Turner y a otro de 21 llamado John Honduras paseándose por la zona de los edificios. Llevaban con ellos un televisor y la mecedora de Ruthie. Ante estas declaraciones de los vecinos, estos jóvenes fueron acusados de varios cargos, de haber interrumpido en la casa de Ruthie, de haberla asesinado, de haber robado el arma con la cual habían cometido el crimen y de haber tenido varios comportamientos violentos. Pero la realidad era que no había muchas pruebas contundentes para culpar a estos jóvenes del crimen. Entonces después de dos años de mucho drama judicial, todos los cargos en su contra fueron retirados. De esta manera el caso de Ruthie siguió abierto y sin ningún tipo de sospechoso. La verdad era que un asesinato que ocurre en un barrio peligroso, donde las personas que viven allí suelen tener varios comportamientos delictivos de manera persistente, no suelen aparecer en los medios de comunicación. Debido a que justamente este tipo de delitos como robos, asesinatos y demás, son bastante comunes lamentablemente. Y el caso de Ruthie no fue la excepción. No solo por el lado de que no salió en los medios de noticias, sino también porque el caso de Ruthie fue un caso más de varios que sucedieron ese mismo mes en la zona. Ruthie fue una de tres personas que habían sido asesinadas ese mismo mes en el área. Solo dos días después de haber hallado el cuerpo de Ruthie, otro residente, un hombre de 40 años, fue asesinado a golpes. Y esto ocurrió justo al final de la calle en donde estaba ubicado el edificio de Ruthie. Luego, apenas tres días después, sucedió otro hecho. Una mujer de 25 años tuvo un desacuerdo con otro joven de 20 años que vivía en el mismo edificio de Ruthie. Las cosas al parecer se salieron de control y la discusión terminó con la chica apuñalando al joven en el pecho, justo afuera del edificio en donde había vivido Ruthie. Pero a pesar de todos estos hechos, la historia de Ruthie tenía algo muy particular. Y a pesar de todo, sí terminó generando algo muy importante, aunque nadie se lo esperaba. La historia de Ruthie puso en relieve las muchas maneras en las que el sistema la había decepcionado. Y la comunidad no estaba dispuesta a permitir que estas cosas siguieran sucediendo. El caso de Ruthie demostró lo fácil que era para las personas marginadas pasar desapercibidas. No solamente por la poca importancia que le habían dado las autoridades policiales a su caso, sino también porque el caso de Ruthie dejó en evidencia lo difícil que era para personas como ella, que tenían un presupuesto limitado, encontrar un lugar seguro y decente para vivir. Y también para acceder al apoyo adecuado para los problemas de salud mental. La hija de Ruthie con el tiempo demandó a la autoridad de vivienda de Chicago, argumentando que ellos eran los responsables de la muerte de su madre, debido al diseño defectuoso que tenía el edificio en donde vivían, y por lo fácil que era acceder al mismo. Como les comenté, cuando Ruthie llamó al 911, ella dijo que alguien estaba intentando entrar por el baño, por alguna parte del baño. Y esto les pareció un poco extraño y descabellado a quienes atendieron la llamada al 911. Pero Ruthie verdaderamente no se equivocaba, ni estaba diciendo algo fantasioso. Quienes le robaron y le hicieron esto a Ruthie habían ingresado tanto al edificio como al departamento de ella, a través de diferentes defectos de construcción que tenía todo el lugar. Después del caso de Ruthie y de esta demanda, la autoridad de vivienda de Chicago se empezó a preparar para realizar grandes cambios. Todos destinados a mejorar la calidad de vida y la seguridad de las personas que vivían en aquellas viviendas públicas. Garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes se convirtió en una prioridad urgente para el estado, que no podía pasar desapercibida. Y era un problema apremiante que requería atención inmediata, ya que en cualquier momento podría volver a suceder algo similar a lo que le pasó a Ruthie. Digamos que siempre tuvo que haber sido prioridad darle una buena calidad de vida a las personas. Pero bueno, tuvo que pasar algo como el caso de Ruthie para que se empezaran a generar cambios. Hoy en día, según pude ver e investigar, aunque la autoridad de vivienda de Chicago ha logrado algunos avances con respecto a estos temas, todavía enfrenta muchos desafíos y tiene varios defectos que mejorar. La escalofriante historia de Ruthie Mae McCoy finalmente terminó llegando a todas partes, marcando un verdadero cambio con respecto a otras historias similares de personas de bajos recursos, que pasaban totalmente desapercibidas. Incluso el caso de Ruthie llegó hasta el mundo del cine, y apareció en una parte de la película de terror llamada Candyman. Claramente la película agregó bastantes tintes fantasiosos, tejiendo una red de cierto pavor sobrenatural. Sin embargo, la cinta sí empieza con una escena que parecería haber sido extraída directamente de la vida de Ruthie Mae McCoy. Aparece una señora llamada Ruthie Sheen de Cabrini Green, que vivía justamente en viviendas públicas de habla. La mujer llama al 911 pidiendo ayuda, pero nadie le presta atención. Más adelante la encuentran muerta de una manera realmente espantosa. A pesar de que nunca se encontró a los verdaderos culpables, podríamos pensar que la muerte de Ruthie no fue en vano, y ha provocado cambios importantes en lugares donde eran urgentes. Por eso es esencial mantener viva su historia, y seguir esperando que inspire a transformaciones en sociedades de todo el mundo. Así que este fue el caso de Ruthie Mae McCoy. Espero les haya resultado de interés. Creo que es un caso que si bien sucedió en Estados Unidos, y quizás por eso tuvo más repercusión que otros casos similares, se puede, como les dije al final, utilizarlo como inspiración para mejorar cosas. Justamente mejorar cosas que tienen que ser urgentemente mejoradas en todas partes del mundo. Que no quede este caso solamente en Chicago o en Estados Unidos en general, sino que de verdad se use como inspiración para ver los defectos que se tienen en este tipo de situaciones y mejorarlas, y de esta manera evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder. Y sobre todo es importante siempre darle a todas las víctimas o a todos los llamados de ayuda la misma cantidad de importancia, la importancia que se merecen todos en realidad. No sé, así para este momento ya se publicó un caso, supongo que sí, que hice hace poco, en donde hubo, bueno no les voy a contar todo, pero hubo dos víctimas, una persona de bajos recursos y otra de la alta sociedad, por decirlo de alguna manera. Y los medios de comunicación casi nunca comentaban nada sobre esta otra persona de bajos recursos, solamente la mencionaban a la otra. Como si la otra persona ni siquiera había existido. Y esas cosas de a poquito dejan ver cómo está la sociedad y dejan ver cómo quizás de esta manera inconsciente se termina como generando cierta discriminación. Así que estas cosas también nos tienen que dejar pensando y reflexionando sobre si estamos realmente haciendo las cosas para todos por igual o no, ¿no? Bueno, espero les haya resultado de interés en este caso, como les comenté. Si les interesa en el general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y apoyas un montón y ayudas muchísimo al canal dejándole un me gusta a este video, dejando tu comentario, sino compartiéndolo en tus redes sociales. Si no, también les dejo en mi botón de donaciones de PayPal, que está el link en la descripción del video, y si no, también tienen el gracias de YouTube que está siempre activo. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse, y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Entonces, muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho, y los veo la próxima. Gracias.